Hola chicos, buenos días de nuevo. En esta ocasión nos toca platicar un poco acerca de la materia de matemáticas. Vamos a ocupar nuestro libro de matemáticas en la página 168. ¿Sobre qué vamos a hablar en esta clase? Es sobre la medida de capacidad. Específicamente, pues, obviamente, el litro. Les voy a enseñar una imagen, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, nos vamos a ir aquí. ¿Sí? En mi pantalla tengo la imagen de lo que ustedes tienen en su libro, de la página 168. Y nos habla, esta es una especie de introducción, ¿sí? Antes de hablar de la medida de capacidad que vamos a trabajar, que es el litro, aquí nos da una introducción que a simple vista estoy segura que van a poder resolver. Voy a leer las preguntas que vienen aquí en su libro para guiarnos de la imagen, ¿de acuerdo? Esto es para que sea un poquito más visible. En el inciso A dice, colorea el bote de agüitas frescas según su sabor. ¿Cuál sería el bote según el sabor? Este sería, no, ¿verdad? Porque esto no es un bote, esto es una botella. Y además aquí no nos indica el sabor, solamente nos indica la capacidad que tiene. La capacidad que tiene es de un litro. Entonces, este no sería el bote, ni este, ni este. Los botes serían este, este y este. ¿Qué son? El bote de agua de mango, que tenemos aquí abajo, el bote de agua de piña y el bote de agua de sandía. ¿Qué colores llevarían? La sandía, pues ya sabemos que cuando, cuando mami o papi hace agua de sandía, pues queda de color rojo, ¿verdad? La piña es color, ¿qué? Amarillo. Y el mango es también color amarillo, pero queda un poquito muy leve, un poquito más como mostaza, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo que para que se pueda distinguir un poquito su bote de piña y de mango, busquen algún color en piña, un color amarillo muy clarito. Y en el caso de mango, un color que vaya más de este color como mostaza, ¿vale? Y la piña, miren aquí como, como esta, esta frutita de, de, que se le conoce como estrella. De este colorcito amarillo iría la piña y el mango iría de un color más mostaza, ¿de acuerdo? No lo vayan haciendo. Solamente voy a ir explicando para que al final ustedes realicen su actividad. En el inciso B nos dice, Si compras una botella, ¿cuánta agüita contiene? Bueno, ahora sí nos habla de las botellas. Si yo compro una agüita, ¿cuánta agüita contiene? Pues aquí dice un litro, ¿vale? Y además se parece mucho a las botellas de agua que solemos comprar por la forma, ¿sí? Y pues sabemos que es agua grande de un litro. Estos, pues regularmente no los usamos como que para comprarlos en la tienda, ¿no? Hay en lugares así donde venden agua o en algunas fiestas cuando hacen agua de sabor o en algunos restaurantes ocupan estos. Aquí los mencionan como botes, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué capacidad tiene aproximadamente este bote. Pero nosotros sabemos que aquí la botella es de capacidad de un litro. Entonces, ¿cuánta agua podría tener la botella? ¿Podría contener? Pues sería un litro. Después dice, Si necesitas tres litros, ¿cuántas botellas deberías de comprar? Tres, ¿verdad? Entonces compraría esta botella, más esta botella, más esta botella. Para que yo junte los tres litros que me pide, yo compraría esta, un litro, dos litros, tres litros, ¿vale? Entonces, ¿cuántas botellas debería de comprar? Pues tres. ¿Qué contiene más capacidad? ¿El bote o la botella? No sabemos cuánto tiene el bote. No sabemos cuántos litros tiene el bote. Ya sabemos que la botella tiene un litro, pero a simple vista, por el tamaño e incluso por la altura, podemos saber que el que contiene más es el bote, ¿verdad? Entonces, ¿qué contiene más capacidad? Las botellas o el bote grande, pues obviamente el bote grande. Después nos dice que cada botella cuesta 10 pesos, cada botella de un litro cuesta 10 pesos. ¿Cuánto gastarías para comprar esas tres botellas? ¿Vale? Entonces, esas se las voy a dejar yo para ustedes. Es muy sencillo. Esta botella vale 10, esta igual 10 y esta también 10. Entonces, esto quiere decir que yo voy a gastar 10 pesos más 10 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien, que no haya ninguna duda. ¿Vale? Entonces, este, vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a dejar de compartir esta parte. Esta es la página número 168. Ya lo van a contestar ustedes ahorita con lo que yo les platiqué. Y la última, bueno, ya la van a hacer ustedes, ¿va? Ahora, vamos a dejar de compartir. Y ahora sí. Nos vamos a ir a la siguiente página, que es la 169, donde vienen unas botellitas. Y entonces aquí, ahora sí, yo nos habla acerca de la capacidad del litro, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, la capacidad del, es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente, en una botella, en un garrafón, en un bote, en, ¿qué podría ser más? En un, en un envase, ¿de acuerdo? Pero siempre va a ser líquido. Si hablamos de litros, el, el, este, la cantidad de líquido va a ser, o sea, perdón. Siempre que hablamos de litros, el material que va a contener ese recipiente, pues va a ser líquido, ¿de acuerdo? Esto en caso de litros. En el caso de kilos, como ya lo trabajamos, pues es, es materia más espesa. O sea, es fruta, puede ser alguna semilla, pero en el caso de litros, siempre lo vamos a medir por algún material líquido. ¿Qué puede ser? Puede ser leche, puede ser yogur, puede ser refresco, puede ser agua, puede ser incluso mayonesa, puede ser catsup, ¿sí? En la que nosotros vamos a poder saber, pues hasta cierto punto por su, su estado líquido, pues vamos a poder saber cuál, cuál es su capacidad. Entonces, nos dice que incluso pueden ser cosas que no sean comestibles. Por ejemplo, la gasolina, yo la puedo, puedo saber su capacidad por litros. Puedo saber también tinta, pintura. Entonces, no siempre se va a tratar de alimentos. Sin embargo, para nosotros, pues sí es un poquito más fácil hacer la guía de un litro mediante, pues, los alimentos. Es más fácil que yo pueda recordar o imaginar o visualizar un litro de leche, sé más o menos de qué tamaño es, porque conozco la leche. Entonces, nos dice aquí que la capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. Por ejemplo, yo les tengo aquí un envase de leche. ¿Cuál es su capacidad de este envase? Pues su capacidad sería un litro, ¿no? Es decir, ¿cuánto le cabe un litro? Si yo hoy seno pan y leche y sirvo dos tazas de leche, mi envase va a quedar, pues, más o menos a la mitad de leche, ¿no? Vamos a suponer que dos tazas o dos vasitos dejan mi envase hasta aquí de leche. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto aproximadamente yo voy a tener? Si mi envase queda hasta aquí, un litro equivale a la capacidad completa. ¿Yo cómo podría representar hasta aquí? Yo diría, mi envase quedó a la mitad de su capacidad. Ahorita está lleno, pero cuando yo sirva la leche va a llegar hasta aquí. Y entonces, si yo no sé cuántos litros, porque hay incluso leches más grandes con más capacidad, envases diferentes que traen más capacidad de leche. Y yo no sé si son medio litro, 500 gramos, 500 mililitros, 500 decalitros. Yo me puedo guiar con que quedó a la mitad de su capacidad, ¿de acuerdo? Eso es como nosotros vamos a ir conociendo hoy las capacidades, las medidas de capacidad. Hoy este envase está en su total de capacidad y quiere decir que tiene un litro, ¿de acuerdo? Ahora nos dice que el litro es la unidad básica de medida. Aquí en la misma página nos dice que hay recipientes que contienen bastante líquido y otros envases más pequeños que contienen poca capacidad para los líquidos. Por ejemplo, es lo que hablábamos. ¿Qué pasa? Me traigo por aquí un cabellito que me genera conflicto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una botella de agua que, como la de la imagen, que tiene como capacidad un litro? Aunque yo tenga más agua, su capacidad solamente va a ser ¿cuánto? Un litro. Sin embargo, nos dice aquí que hay recipientes que pueden contener más líquido. ¿Cómo podría ser, a diferencia de la botella, un garrafón de agua? Un garrafón de agua le pueden caber muchos más litros, muchas botellas de agua. Entonces, ahí, si yo tengo mucha agua, entonces la capacidad de ese garrafón de agua va a ser mucho mayor a mi botella que solamente contiene un litro y que, pues, a simple vista va a ser una botella de este tamaño contra un garrafón que tal vez yo tenga que abrazar así. Y nos dice que el símbolo del litro es representado por una L minúscula, es decir, solamente un palito, una línea de arriba para abajo. Sin embargo, cuando el litro, lo voy a abreviar, pero ya viene acompañada de un número uno, ¿qué va a pasar? O sea, pongo yo un uno y luego pongo la L de litro, yo no sé si es once, no sé si es, puede haber allí una confusión. Entonces, se pide o se recomienda que el uso del litro junto con un número uno sea en mayúscula. Es decir, yo voy a poner mi uno y voy a poner mi L de litro. Entonces, ahora sí se va a representar como de A es un y la L un litro, ¿de acuerdo? Nos da aquí en esta página cuatro objetos, cuatro envases junto con una capacidad aproximada. Aquí nos dice más o menos cuál es la capacidad de cada objeto. Ahorita les voy a enseñar para que ustedes vayan viendo junto con su libro o vean totalmente en la pantalla. Ok, ahora sí voy a compartir de nuevo la pantalla con ustedes para ver aquí en conjunto las imágenes que ustedes tienen en su libro, igual que yo, pero que sea un poquito más difícil. Por ejemplo, aquí nos dice, un segundito. Aquí nos dice, está un poquito borrosa, pero creo que sí se alcanza a ver. Mira, en estos objetos la capacidad que tiene cada uno. Aquí, por ejemplo, sí ya nos especifica cuál es la capacidad de cada envase o cada objeto, por ejemplo, aquí. Esta es una botella como la que vimos en la imagen anterior. Y sabemos, yo creo que a simple vista, que su capacidad es de ¿cuánto? De un litro, ¿verdad? Su capacidad es de un litro. Nos dice, una botella tiene la capacidad aproximada de un litro. Aquí no está abreviada, entonces por eso se utiliza la L minúscula, uno espacio litro. Esta botella entonces tiene la capacidad de un litro. Si esta botella está llena, está al total de su capacidad, si estuviera hasta aquí, estaría a la mitad de su capacidad. Pero entonces sabemos que le cabe un litro, ¿de acuerdo? Ahora, aquí nos dice, un garrafón o bote tiene la capacidad para unos 20 litros, como este. Este se le conoce también como vitrolero, bote o garrafón. Garrafón yo voy más como por el que compramos en casita, ¿verdad? Para beber, pero bueno, aquí afortunadamente pues nos muestra la imagen. Nos dice que este tiene una capacidad de unos 20 litros, ¿ajá? En este caso, ¿de qué se imaginan que es el agua? De fresa, de sandía, ¿de qué podría ser? De frutos rojos, de cereza en todo caso, ¿no? Está un poco raro, pero bueno, de Jamaica, este garrafón, como aquí nos menciona, tiene una capacidad de 20 litros. Si estuviera como por aquí, estaría a la mitad de su capacidad. ¿Cuánto sería la mitad de su capacidad en litros? Si completo, su capacidad es de 20 litros, la mitad de 20, ¿cuánto sería? 10 litros, ¿no? Este garrafón, estando a la mitad de su capacidad, contendría aproximadamente 10 litros. Después nos vamos a este. Un bote como este, tiene capacidad para unos 5 litros de agua. Es decir, está más grande que la botella de un litro, pero mucho más pequeño que el garrafón de 20, ¿verdad? Este nos cabe 5 litros de agua. Si el bote, o este bote, está lleno, quiere decir que está en su total capacidad. Si estuviera hasta aquí, entonces estaría a la mitad de su capacidad, que serían aproximadamente, ¿cuánto? La mitad de 5 litros. Serían 2.5 litros, ¿sale? Sería la mitad de su capacidad. Y por último, esta, que es una piscina olímpica. ¿Cuál es la diferencia de cualquier alberca o piscina? Que esta tiene ciertas medidas reglamentarias y son muy grandes. Nos dice que esta piscina olímpica, no como cualquier alberca en la que pudiéramos estar o tener en casa, estas albercas son demasiado grandes y nos dice que tiene una capacidad para unos 2.500 kilolitros, ¿sí? Ya pasamos de litros a kilolitros. ¿Qué les dice esta capacidad de medida o esta unidad? Kilolitros. Nos habla de demasiada agua, muchísima agua. Imagínense la capacidad que tiene esa alberca a lo largo, a lo ancho, en lo profundo. Demasiada, demasiada agua. Ahora, en la parte de aquí abajo, además de tu página anterior en la que tenías que contestar del inciso a coloreando los botes de agua, cuántas botellas necesitas para juntar 3 litros, cuánto te costaría comprarte 3 litros si cada botella vale 10 pesos. Esas preguntas las van a resolver. Espero que no haya alguna, ninguna duda. Si las hay, a partir de ahorita yo las empiezo a resolver en mensaje de Edmodo. Y ojo, solamente es durante media hora posterior a que termine este video. Entonces, yo voy a estar ahí sí en vivo. Ya que terminen de ver el video, pues yo les estaré contestando las preguntas. Entonces, además de eso, vamos a contestar esta página que es la 169. En la parte de aquí abajo, nos dice, menciona algunos objetos que tú utilices con contenido medido en litros. Ya sabemos entonces, ya nos quedó más claro qué podía ser en litros. Por ejemplo, un envase de yogur, pero ojo, no son de esos yogur chiquitos o bebibles, que es como una sola porción para mí, puede haber de un litro que es un bote mucho más grande. Entonces, por darles un ejemplo, algún objeto o un objeto, algún producto que ustedes utilicen que pueda ser medido en litros, pues una opción podría ser el yogur, ¿verdad? Y como lo que ya les mostré también, yo creo que al alcance de todos, diario, pues sería también la leche. Entonces, ustedes marcarían en esa parte, son cuatro objetos, cuatro productos que tú utilices, tú directamente utilices y que sea medido en litros, ¿de acuerdo? Esas van a ser tus pequeñas actividades. Voy a empezar a resolver dudas. Si alguien tiene algún comentario, algo que agregar, yo les voy a estar contestando por medio de mensaje en Edmodo, ojo, mensaje directo, no en los comentarios de las asignaciones. Espero que haya quedado claro, resolvemos dudas y recibo su actividad a más tardar el viernes hasta las 12 del día. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, los extraño. Bye. ¡Gracias!